Pasó demasiado tiempo desde que los anillos del poder de Amazon Prime Video se estrenara y que terminara por ser un fracaso totalmente enorme y con razón. Ya teníamos en claro que se iban a cagar totalmente en el legado de Tolkien y fue lo que finalmente terminó pasando, cada vez fue peor. Sumando las declaraciones de los involucrados, la situación no podía ser más que empeorar y convengamos que ahora, para su segunda temporada, todo parece indicar que sí, que efectivamente va a empeorar. Pero su primera temporada fue un desastre tan grande que tuvo calificaciones desastrosas por todos lados. En los principales portales de calificaciones, incluso acá mismo en YouTube, muchas críticas fueron bloqueadas por el mismísimo Amazon en un intento desesperado por intentar ocultar la reacción negativa que había generado en millones de fans que estaban completamente desilusionados con lo que habían visto. Y sí, la verdad es que razón no le faltaba. Pero bueno, después de todo el dinero que se le invirtió a esta serie, si es que se le puede llamar serie, era evidente que iban a seguir con su segunda temporada y que no iban a escuchar a los fans. Eso es algo que todos ya sabíamos. Que iban a mantenerse firmes en su posición de seguir arruinando una de las obras más grandes de la fantasía con todos los cambios modernos que tanto nos molestan, ahora todo parece indicar que lo van a hacer otra vez con Sauron. Muy buenas gente, espero que les esté oyendo muy bien, Borjas de nuevo por aquí. Y hoy toca hablar de la segunda temporada de esta cosa, le voy a decir, que nunca debería haber visto a la luz. Veamos, todos sabíamos que Halbron era Sauron. Convengamos que se veía venir desde que apareció. Pero bueno, parece que tienen otra versión que quieren que refleje el mundo moderno, señores. Esta versión de Sauron, Dios mío, escuchá esto, porque te vas a caer de culo, escuchá. Gabi Shin Sera interpretará a Sauron en El Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder temporada 2. Interpretará la versión original del personaje que, según las fuentes, debe ser angelical y etéreo en escenas de flashback. Tendrá el pelo largo en las escenas actuales de Erygion, aparentemente tiene el pelo más corto. También se puede confirmar que Anatar es el nombre del personaje listado para la temporada 2, aunque no hay confirmación ni evidencia de si Anatar es la forma original del personaje. Como era de esperar, la mayoría de los Anillos del Poder se forjarán en la temporada 2 en la torre de Calebrimbor y Sauron. Los van a entregar a diferentes razas, aunque no se ha confirmado de qué forma se distribuirán los Anillos. Todo lo que sabemos sobre la forma de Sauron de Gabi hasta ahora sería lo siguiente. En los episodios 7 y 8 de la temporada 2, estará en la región y compartirá escenas con Calebrimbor. Estará en los escenarios de batalla, también conocidos como el saqueo de Erygion, y llevará una armadura negra y dorada. Aparecerá en una escena de flashback y ha filmado una escena de pelea con Adar. Hay una escena muy importante entre él, Calebrimbor y Galadriel. Pero bueno, resulta que vamos a tener a un Sauron de color, básicamente. Esto es evidente que si iba a terminar haciendo, tenían que elegir a alguien que no se le pareciera a nada de cómo se describe a Sauron. En lo más mínimo, porque en realidad la serie de Amazon se trata de eso. Se trata de usar como excusa algo tan potente como el Señor de los Anillos para meter toda la política de identidad. Cambiando todo el canon para adaptarlo a la época moderna y destruyendo lo que a muchos más les fascina del legado de Tolkien. Que es justamente todo este enorme lore tan detallado y complejo. Pero acá están, destruyendo completamente todo lo construido. Destruyendo todo este universo porque en lo único que pueden pensar es en esa inclusión forzada y totalmente hipócrita. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cuando en lugar de poner a profesionales para llevar una adaptación adelante y respetar el material de origen, lo que se hace es poner activistas para hacerse cargo de todo, evidentemente lo que se termina obteniendo es esta clase de cosas. Ya la temporada 1 dio lástima, demasiado dinero que no únicamente estaba puesto a las órdenes del mensaje, sino que encima ni siquiera se veía trasladado en la serie en sí. Por lo menos, aunque sea, como mínimo, en efectos especiales relativamente decentes. O como mínimo, en lo que serían paisajes y escenografías que más o menos puedan llegar a impactar. La verdad, una tremenda basura, señores. En fin, gente, hasta acá el video. Si llegaste hasta el final, muchísimas gracias. Si te gustó, dejame un me gusta que me ayuda un montón. Y tu comentario que como siempre es muy bien recibido. Suscribite, no seas rata. Y sin mucho más que decir, me despido. Chau, chau.